¡Buen día mundo! Manuel F. Sánchez desde Murcia, España. Este vídeo va en relación a la octava sesión del maratón MLCI 260 en el que estoy participando. Debo de reconocer que quizás sea de las sesiones que más me ha gustado, o por lo menos la que a mí más me ha hecho reflexionar. Entendamos. Los que nos consideramos vendedores, hemos sido vendedores o aún lo seamos, nos cuesta trabajo perder ese rol o olvidar ese rol de vendedor. Cuando estamos delante de una persona estamos intentando encontrar el momento para firmarlo. Me ha hecho reflexionar, como os digo, porque considero que es una estrategia mucho más inteligente y rentable. Entonces, si conseguimos impregnar, contagiar a esa persona que tenemos delante de nuestra filosofía, de lo que hay detrás, de nuestra visión, de nuestra misión, conseguimos contagiarle de eso, conseguimos revivirle esa capacidad de soñar que perdió hace, prácticamente está desahuciado mentalmente en cuanto a eso. Si conseguimos eso, y yo lo veo de una forma simple, yo siempre he pensado, oye, haz con las personas lo que te gustaría que hicieran contigo. Si nos ponemos en el lugar de ese prospecto, ¿qué esperaríamos escuchar de la persona que nos ha emplazado a esa reunión? ¿Qué nos gustaría escuchar? ¿Qué necesitamos escuchar? Y a partir de ahí lo tendremos mucho más claro. El dinero va a venir por añadidura. Siempre hemos dicho que el dinero es una consecuencia y en este caso aplica a la perfección. El dinero será una consecuencia a partir de que, como os digo, consigamos contagiar a esa persona de nuestra filosofía, de nuestra idea, de nuestra misión de cambiar el mundo. Conseguimos, a renglón seguido, vamos a conseguir que se le despierte, que se le reviva esa capacidad de soñar. Va a verse dos, tres, cuatro años vista con su vida totalmente cambiada. No quieren soluciones hoy para mañana, no quieren fantasía, están hartos de escuchar tonterías. Una vez llegado a ese punto, si le requerimos que vamos a necesitar un gran esfuerzo de su parte, lo normal debe de ser que no sea parte de aplicar ese esfuerzo, o hincar codo, o documentarse, o escuchar o leer el libro, os recomiendo muy mucho que a partir de que hayáis conseguido ese punto en el prospecto, les recomendáis que vea vídeos sobre todo de Andréi Jobrato. El que le hicieron después del evento de la India es genial. Una vez en ese punto de conciencia del prospecto, no antes, porque si no va a decir de qué me está hablando este hombre. Yo lo habré visto como 40 veces, como poco, y cada vez que lo veo me emociona igualmente. Por lo tanto mismo, moraleja o conclusión, olvidémonos de cerrar al prospecto para ganar una comisión, cultivemos su mente, hagamos de mentor, de asesor, de apoyo para él, que entienda que va a tener un apoyo y una guía con nosotros, fundamentalmente que entienda la filosofía que hay detrás de la NEM, que se contagie de ella, y que entienda que a partir de ahí su futuro va a cambiar de forma espectacular. A mí me ha servido de gran ayuda y lo voy a poner en práctica, porque yo precisamente actuaba como mero vendedor. Perdamos el rol de vendedor y adoptemos el rol de asesor. ¡Nos vemos!